... del príncipe del pop, quien también fue su enfermera, Debbie Rowe. Ellos se divorciaron en 1999. El tercero es Prince Michael II, conocido como Blanket, que según palabras del mismo Jackson, nació por medio de una madre de alquiler en 2002. La ex abogada de Rowe, Iris Finn Silver, señala que ella pedirá la custodia, sin embargo, dice que no será fácil. Porque el abogado de la familia Jackson, Scott M. Banks, argumenta que los tribunales tomarán varios factores en cuenta, pues Rowe no ha visto a los niños en 10 años y renunció a la custodia a favor de Michael Jackson. A esto hay que agregar la intención de no separar a los tres menores. El abogado sostiene que la familia Jackson no cederá fácilmente y que de seguro harán uso de todos sus recursos financieros para asegurar, o por lo menos intentar, que permanezcan juntos dentro de una familia. Miguel Ángel Ramírez, Noticieros Televisa.